Hola gente, ¿está bien? Para ti, el mencionario, es la Balevan para gozar tu vida. Y la verdad que está llegando los queridos, adelante, elegidas, pura gentilidad de la mano. Y donde está la gente solterita, con las manos arriba, mira, mira. Donde está la gente solterita, con las manos arriba, la gente solterita, esta noche. Con las manos arriba. Y la mano, y la mano, y la mano arriba. Con las manos arriba. Arriba, cabrón. Si se le falta y si no bailamos, el fondo salga. Para ti, escuchando. Seguro que no te lo voy a olvidar. Y tú, tu beso, tu caricia, que sale, lo que dice. Y tú, tu beso, tu caricia, que sale, lo que dice. Y ahora me tu dice, tu voz. Y tú, tu piel de tu gloria, tu gusto de la alma. Y tú, tu ternura, tu ternura, y lo verás para mí. Cuando te haces, tu ternura, y lo verás para mí. Senti, ternura. Mentira, mentira. Quanti a los que me amas heard. Mentira, mentira. ¿Cuál es la que me amas de su mentira? ¿Cuál es la que me amas de su mentira? ¿Cuál es la mentira, mi bebé? ¿Me enseñaste? ¿Me ilusionaste, me pido de casa? En un día que se va a amar, por madre mía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!